Canal 6 TV La falta de alumbrado público y vigilancia ha generado que los asaltos incrementen en la colonia Margarita Morán, en el municipio de Chalco. Los vecinos comentan que es a todas horas del día que se presentan asaltos sobre la avenida del canal y los afectados dicen necesitar vigilancia. Hace como unos cuatro meses me robaron, me pusieron la pistola en la cabeza, me quitaron la máquina, me quitaron toda la herramienta y nada más me dejaron mi bicicleta. Que nos roban hasta el celular, vamos caminando con los hijos, nos atracan porque no hay ni luz, como pueden ver no hay nada de luz, luminarias. Y es lo que nosotros fuimos a gestionar allá al ayuntamiento con Carvajal para que nos echara la mano porque pues sí hay recursos pero no los quieren dar. Aunque los vecinos dicen tener detectados a quienes asaltan en la zona, temen por su seguridad pues los delincuentes se encuentran armados. Sí hay muy poca seguridad aquí, ¿verdad? Queremos que se haga presente las autoridades que siempre estén al tanto de estas colonias porque estamos inseguros. Durante las noches cuando ya no hay paso de transporte público, los vecinos de la colonia Margarita Morán corren más riesgo, pues tienen que caminar aproximadamente 500 metros o 20 minutos desde la carretera Chalcomísquic hasta sus hogares en un camino oscuro por lo que su seguridad está en constante riesgo. Los vecinos dicen contar con silbatos para poder dar aviso a sus vecinos y ayudar a quien se encuentre en peligro. Aseguran que ante delincuentes armados poco pueden hacer, por lo que piden a las autoridades municipales no negar la ayuda a las familias chalquenses de la colonia Margarita Morán. Avisamos las patrullas que nos vengan a apoyar, siquiera a dar un rondín en las tardes que llegamos del trabajar, pero nunca hacen eso. Que no, que ellos no tienen la necesidad de andar aquí con nosotros, que cuidándolos y que todo, porque si vienen quieren que les dé unos de 200 a 300 pesos. Reporto para Canal 6, es Denis Mondragón.